Sí, exactamente, ayer a la tarde, como lo dije ya por otros medios, alrededor de las 19 horas fui convocado por el gobernador, bueno, en principio me tomó por sorpresa su pedido de que me hiciera cargo de la jefatura y bueno, después de un diálogo bastante largo en compañía de la ministra de seguridad y otros funcionarios, bueno, terminé aceptando el cargo y hoy, como usted es de público conocimiento, bueno, se produjo el juramento y ya, ahora ya estoy en la jefatura de policía nuevamente y bueno, trabajando en lo que va a ser la conformación de todo lo que va a componer la cúpula directiva policial, digamos, primero el subjefe, bueno, que estuvo conmigo, que es el comisario general Vega y bueno, después queda pendiente el director del SEAC que estamos viendo ahí y evaluando con el subjefe, pero para esta tarde, última hora, seguramente ya estarán, ya tendremos conformado y después los directores generales de aquí, del área metropolitana y de interior, tratando de no hacer demasiados cambios y más o menos con la misma estructura que estaba, digamos. Sí, seguro, no, a ver, yo lo dije también, me parece que el trabajo que estaba haciendo el general Romero, junto con el general Domínguez y general Mariel Aguirre, era un excelente trabajo, desgraciadamente tuvieron un hecho que por ahí, bueno, debido a las características justamente de la situación y toda la publicidad y toda la gente que se metió a opinar, desgraciadamente produjo las consecuencias que, bueno, son de público conocimiento, esta solicitud de renuncia de los tres funcionarios y, bueno, la posterior aceptación de parte del gobernador, pero eso no, yo creo que de ninguna manera empaña, ni va a empañar nunca el trabajo que ellos venían haciendo, junto con todos los empleados, con todos los directivos que lo acompañaron durante todo este tiempo. Vamos a intentar seguir esa línea y haremos un buen análisis ya con los que van a trabajar en cada cargo y si hay cosas que corregirlas, corregiremos y si hay cosas que estaban bien, intentaremos mejorarlas todavía más, por sobre todas las cosas, brindando certidumbre a todo el personal policial, a nadie, a ningún trabajador le gusta trabajar en una absoluta incertidumbre de qué va a ser de su situación, entonces lo primero que vamos a brindarles o intentar brindarles es una certidumbre, es un acompañamiento en el trabajo diario y, bueno, después con algunas acciones que les pedí al gobernador muy concretas, ese bono de dos mil pesos que ellos estaban cobrando acá y que ahora pedí su, ya era un pedido en realidad del general Romero y que se hizo efectivo con un decreto del gobernador esta misma mañana para que puedan elevarse a cinco mil pesos para todos los empleados y, bueno, después la entrega de camionetas que, si Dios quiere, también era desde hace rato venía esperando a la policía que me prometió el gobernador para la semana venidera, alrededor de cincuenta camionetas que se van a incorporar a la flota policial como vehículos patrulleros y, bueno, después algunas otras acciones como refacciones edilicias, tratamiento de detenidos y demás, sin contar lo que es capacitación y, bueno, y un montón de cuestiones, digamos que son inherentes a la función policial y que ya la venía trabajando el general Romero y que vamos a seguir por ese camino, sin dudas la ministra de seguridad recibió precisas directivas de parte del gobernador tengo entendido que ya se han contactado con estos cuatro empleados, ella lo está manejando al tema y lo van a solucionar apegándose a las leyes que ya estaban en vigencia tengo entendido que ya hablaron con estos cuatro empleados y ellos están conformes con la solución que le estaba por brindar o que le estaba brindando la ministra, estaban trabajando en eso con el director de personal la ministra se estaba ocupando personalmente por indicaciones del gobernador sinceramente no sé bien la situación porque ella recibió directivas del mismo gobernador y yo me dediqué, digamos, a la organización policial propiamente dicha pero tengo entendido que los empleados ya fueron entrevistados y estaban conformes con la decisión que se había tomado sí, seguro, digamos que los sueldos no son los más altos del Estado pero bueno, vamos a trabajar en eso también seguramente es una cuestión que nos queda pendiente el tratamiento salarial con la ministra de Economía, la ministra de Seguridad y el gobernador y bueno, intentaremos mejorarlo seguramente como se hace siempre, digamos eso también es algo que está pendiente ¡Gracias!